¿Cómo nos relacionamos hoy con las poderosas montañas, los ríos habladores, los fértiles campos, los mágicos animales? ¿Las sabias plantas? ¿El abuso que el ser humano le hace a nuestra madre tierra nos regresa en forma de enfermedad, de sequías, de inundaciones, de olas de calor? Todo está interconectado. Somos solo una parte dentro de un gran organismo vivo. No somos los dueños. He observado el viento, el agua, las semillas, las hojas, las flores. El viento trae música, nos canta, ríe, juega, nos abraza. Por nuestras montañas sagradas huye el agua que nos nutre, nos limpia, nos refresca, nos motiva. ¿Y por qué no valorar eso? Debemos ser agradecidos. Tenemos que volver a estar en contacto con nuestra madre tierra, la mamá pacha. La madre tierra, nuestra pachamama, nuestra ñuque mapu, nuestra tlali nantli es fértil. Ella nos brinda todo lo que necesitamos. Los pueblos originarios hablan con ella, le piden, le agradecen. Entienden que con ella y en ella existimos. Para nosotros la naturaleza no es un objeto, ¿no? Siempre todo tiene su personalidad, su ajayu. Un cóndor tiene su illa, ¿no? Una mujer tiene su illa, un jaguar tiene su illa, todo tiene su illa, ¿no? Las plantitas tienen sus hispallas como sus espíritus protectores. Recibimos agua que emana desde su interior, desde sus montañas, por sus ríos. Agua que nutre, limpia, refresca. Por eso, en agradecimiento, le entregamos agua que recogemos respetuosamente. Desde siempre y hasta hoy, nuestros pueblos vierten aguas sagradas para brindar con ella y así pedirle por una buena vida. Los animales son nuestros hermanos. Ellos nos hablan, nos enseñan. Sobre ellos, a veces, hemos puesto el peso del mundo. Pero hoy, todo eso parece que lo hubiéramos olvidado. La tierra, el suelo que somos parte de. Sì, somos parte de un planeta. Nuestro suelo realmente belongs to the ground we're standing on. The roots of everything have an understanding that we relate to them. And so that is the real source of identity of who we are. Es momento de mirar adentro y reconocer nuestros errores, aprender de ellos y corregirlos. Entreguemos a nuestra madre tierra aquello que nos permita curarnos juntos, ella sabrá retribuirnos.